Pablo Streisand Estamos con Juan Herrera, responsable de un éxito más en este verano Si, la verdad que muy contento, como decía recién Más que contento, importante poder hacer un evento que no sea la primera semana de enero, el 10 de enero que es un éxito rotundo que tenemos más de 600 mil personas en Punta del Este hasta veces un millón y bueno, decidimos apostar a realizar eventos y alargar la temporada eso es un poco lo que quiere nuestra productora realizar eventos enero, febrero, marzo, por supuesto diciembre y agrandar la temporada y poder hacer que Punta del Este sea un mal diario de los 365 días del año y un nivel de chicas espectaculares como pudieron ver hermosas todas y ahora como encarados que queda el año y bueno, muy cansados pero bien mañana ya tenemos un evento privado de una marca por suerte, como trabajo las marcas que van apostando a la empresa y ya comenzando con Montevideo, el Cielo Alto, Montevideo Hotel los premios Uruguay Natural al Uruguay, Uruguay al mundo comenzaron a premiar a personalidades y empresarios que hicieron y trabajaron por el turismo tanto en Uruguay como en Argentina la verdad que un nivel de empresarios, actores, actores que la verdad que va a desnumbrar más de uno gente y personalidades argentinas que es lo que nunca tuvieron o cuesta muchísimo que estén en un evento aquí en Uruguay van a estar presentes como muchísimas personas uruguayas, artistas y empresarios del primer nivel que hace que este país crezca y sea el turismo una de las fuentes más importantes The Most Wanted Woman